¡Suscríbete al canal! ¡Hora estimada de llegada a las 7 horas! ¡Corto! ¡Misil fijado! ¡Misil fijado! ¡Misil fijado! ¡Qué hostias es eso! ¡Se acerca un misil! ¡Preparado! ¡Aviso! 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 ¡Mérida! ¡Mérida! ¡Y aquí un artista 4! ¡Estamos cayendo! ¡Repito! ¡Estamos cayendo a 3 kilómetros al sur del punto del estilo 5! ¡Altitud! 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 ¡Estás de una pieza! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Tenemos que movernos antes de que los grupos de búsqueda lleguen aquí! ¡Informe de bajas! ¡Señor! ¡Polsen y los dos pilotos están muertos! ¡Joder! ¡De acuerdo! ¡El punto de extracción no está lejos de aquí! ¡Vámonos! ¡Bravo 6! ¡Aquí base! ¡Un AC-130 de apoyo está en camino! ¡Pero tardará un tiempo antes de que esté en posición para ayudar! ¡Cambio! ¡Recibido! ¡Bravo 6! ¡Corto! ¡Una AC-130, ¿verdad? No he trabajado con uno de estos desde hace tiempo! ¡Sigamos en silencio! ¡Mantengámonos lejos de los problemas! ¡Señor! ¡Llegan vehículos por el norte! ¡Ponte bajo ese puente! ¡Venga! ¡Llegan vehículos por el norte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De acuerdo! ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡De acuerdo! Vamos a detener a esos cabrones antes de que maten al viejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Zona despejada! ¡De acuerdo! ¡Sigamos avanzando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Proyector! ¡A cubierto! ¡Seguid agachados! ¡Seguid agachados! ¡Muerda! ¡Les tenemos encima! ¡A cubierto! ¡Moveos! ¡Contacto a las seis en punto! ¡Devolved el fuego! ¡Cat! ¡Nosotros los contendremos! ¡Abre la puerta de ese sótaro ahora mismo! ¡Estoy en ello! ¡Señor! ¡La puerta está abierta! ¡Entrad en la casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo SAFIGUITAR! ¿Señor! ¡Tonado! ¡Catriz! ¡Son규! ¡ designated! ¡Abre la puerta puerta! ¡Vamos! ¡Ar föta! Sonida! ¡ State! ¡Aberta! ¡Seguid agachados! ¡Tonado! ¡Seguid! ¡Una salida! ¡SORPA! ¡H seja Trustee! ¡S Jacquede! ¡Señor! ¡Oh puede! ¡Sons时候! ¡Suscríbete al canal! ¡Soc! ¡Sos só corón! ¡Socào! ¡Sou ofrec4! ¡Sant loaded! ¡Sアında! ¡Suscríbete al canal! ¡Sobrocket! ¡Sos resistance! ¡A versENS! ¡Sobicable! ¡Soy un zumindest! ¡Sob censur 커 FPS! ¡Suscríbete! 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 ¡Los otrosulsionas! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al 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 canal! ¡Cuidado con el helicóptero! Esperad, hay vigías en el puente de más adelante Apartaos del foco Vamos a avanzar, pero seguid agachados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuidado con el helicóptero Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué buen tiro, Soak! ¡Buen trabajo, Soak! ¡Seguidme todos! ¡Nos vamos! ¡Buen trabajo, Soak! ¡Bravo, Seis. Cuidado! SAC-130 está entrando en su espacio aéreo ahora. ¡Corto! Maragos 6, aquí Martillo de Guerra a la espera He oído que os gustaría algo de ayuda ahí abajo Solo hay que pedirla Martillo de Guerra, misión de disparo Demasiado cerca, blindado e infantería enemiga 100 metros al suroeste de nuestra posición corto Recibido, bajando Bravo 6, os cubriremos todo el camino hasta el punto de extracción Será mejor que os mováis Recibido Martillo de Guerra, nos movemos ahora, corto Venga, vámonos